¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, 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 vamos No No te lo permito No te lo permito ¿Qué haces? Amigos, nos vamos Amigo, parate, parate, parate Lo único que te pide es que te pares Amigo, déjate matar Porque es por una muy buena causa ¿Te puedo dar una bala? Muchísimas gracias, tío Este francotirador me va a decir dónde está la zona Vale, gente, estoy en zona ahora mismo Estoy, vamos, en el punto más alto y encima estoy en zona Esto es suerte y nada más Vale, me está diciendo mi radar Que la zona se está yendo para allá No me jodas que me he equivocado Vamos, sí, señor Alan A tomar por culo Otro pedazo de euro Nos queda uno, chicos Nos queda una persona Está viniendo a por mí La altura para mí, cabrón Otro pesado con las trampas, tío Vamos, 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 vamos Venga, ahorita tú puedes, tío Otra trampa, tío ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa con las trampas, tío? Vale, me tengo que bajar Pero me tengo que bajar en plan rápido Ahí está Ahí están los materiales, chicos Tranquilidad, amigos Tranquilidad Vale He cogido unos pocos materiales ¡Ay, que hay más materiales! ¡No me jodas! ¡Uh! Me acabo de forrar Este lanzacohetes para mí Subimos ahí arriba Vamos 116 Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos, vamos Por favor Tírate, tírate, tírate No, no, no Es una pedazo Amigo, por favor No me hagas sufrir ¡Vamos! 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 8 pedazos kills Y nos ganamos la victoria Y por la victoria Voy a dar 5 pedazos de euros Aquí tuvimos un problema No encontramos a la persona A que darle este dinero Bueno, gente Como veis Nos ha hecho de noche Y no hemos encontrado A la última persona Nos han sobrado 5 euros Que supongo que Si este vídeo lo peta Sí que lo ganaremos En el siguiente vídeo O sea que, chicos Ya sabéis Todo el dinero con el código XRTMSX Va a ir recaudado Al próximo episodio ¡Dios! Me ha hecho muchísima ilusión Ganar esta partida, tío ¡Sí, señor, chicos! Ganamos la partida Victoria Magistral Nos lo merecemos Hemos jugado muchísimo mejor Que todos los de la partida Espero que de verdad Peteis el vídeo A likes Espero que os haya encantado Hemos ganado la partida De verdad Que ha sido una de las partidas Que más he sentido Y que más he sufrido En mi vida Yo he sido Arte Espero que le deis Un pedazo de like Que os suscribáis Las 1500 personas Que he pedido ¡Adiós! Quizás a nosotros Nos parece normal Tener un techo encima de nosotros A ese lugar Lo llamamos casa Pero hay mucha gente Que no tiene el mismo privilegio Que nosotros Hoy voy a juntar Las dos cosas Que más me gustan hacer en mi vida Ayudar a personas Y grabar vídeos para YouTube Sobre todo Con este vídeo Quiero que los niños Más jóvenes Que vean mis vídeos Aprendan a que no todos Nacemos con lo que hemos nacido En nosotros Un euro Puede cambiar una vida